Esto sí nos preocupa, esto sí nos preocupa, que dicen que una persona, un turista que viajaba en un crucero, que viajaba en el crucero, que llegó a Roatán, que viajaba en un crucero y que llegó a Roatán, murió ahí en Roatán, a causa de una neumonía bacteriana, y que eso es parte o no del coronavirus. Interesante saber de dónde venía el crucero, de dónde era el turista, y cómo lo trataba en Roatán. Vamos con la doctora Rosana Araujo, que conoce muy bien del tema. Buenas tardes, doctora Roxana. Muy buenas tardes, licenciado Don Eduardo, y qué bueno poder hacer esa aclaración, porque esto nos genera caos, pero también problemas negativos hacia el país, que ya tenemos suficientes. Nosotros tuvimos conocimiento de esta persona de 44 años de edad, que el día de ayer, en el crucero, se tomó la decisión de llevarla a un hospital privado de Roatán. Esta persona ya tenía tres días de estar con un problema respiratorio, porque su cuadro de base era un cuadro de asma bronquial sobre infectados. Entonces, el objetivo era llevarla a la clínica, estabilizarlo y poderlo enviar de nuevo a su país de origen. Sin embargo, su cuadro de neumonía bacteriana se complicó y pues fallece. Cabe mencionar también que como antecedente preliminar, tenía antecedentes de haber padecido de cáncer. A ella no tiene nada que ver con lo epidemiológico, con el coronavirus, sino que se complicó, andaba de turista, me imagino, disfrutando para alejarse un poco de esa terrible enfermedad del cáncer. Y se complicó y murió ahí en Roatán. Sí, no tiene ningún nexo epidemiológico de haber tenido contacto con alguna persona con coronavirus, ni haber estado en algún lugar donde hayan habido personas confirmadas por coronavirus. El nexo epidemiológico se descartó desde el día de ayer. ¿Una muerte natural entonces, al final? Al final de cuentas es una muerte por una enfermedad, con una patología crónica sobre infectada. ¿Ella tenía cáncer de mama? Anteriormente, ese es uno de los antecedentes, pero también un problema respiratorio crónico como es el asma bronquial, que se sobre infectó y desarrolló una neumonía bacteriana. ¿Y de dónde venía y de dónde es ella? De Estados Unidos. ¿Ella era gringa? ¿Mal? ¿Era norteamericana ella? Sí, aparentemente sí, porque el objetivo de haberla sacado de la embarcación y llevarla al hospital privado era para estabilizarla y poder regresarla a su país. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Contundente, contundente. Gracias.